Hola queridísimos amigos, muchos se preguntarán ¿cuándo llegará el cambio? Está sucediendo ahora, lenta pero inexorablemente, no hay vuelta atrás y la velocidad depende del despertar de la masa. Artículo de opinión Transición en la Antártida, asegurado el sistema monetario, ¿se desplomará el mercado de valores? Esto evitaría molestias a los consumidores. Las mineras están listas para la fiebre del oro. ¿Por qué los banqueros temen a Basilea 3 y 4? El verdadero cambio mundial es de conciencia. Más de 100.000 personas han solicitado asilo en España. El Supremo de Venezuela carece de independencia política. Comenzamos. El continente antártico albergaría un portal que podría transportar a élites mundiales electas a mundos distantes en otros planetas del universo, donde serían bien atendidos pero desterrados para siempre de la tierra, según Peter B. Meyer. Siguiendo el principio de ojo por ojo y diente por diente, se les perdonaría la vida a cambio de ayudar a desmontar el actual sistema monetario fiduciario, para permitir una transición fluida al nuevo sistema monetario QFS gestionado por el propio pueblo. Antes de que puedan partir hacia su nuevo mundo, primero deben ayudar a convertir el sistema financiero mundial al QFS y deshacer toda la magia negra. Ellos son los únicos que pueden romper la red oscura que han creado. Esta transición está relacionada directamente con la introducción del sistema de finanzas cuánticas que ha sido objeto de mucha especulación. La jerarquía superior de la tierra y la coalición decidieron que este cambio de poder no causara un gran caos. Un colapso económico habría traído aún más sufrimiento y miseria a la gente en este momento ya difícil. Los seres humanos ya hemos sufrido demasiado y por eso la coalición se está asegurando de que esta transición cause el menor daño posible. El actual sistema monetario está protegido por códigos secretos. Estos códigos son esenciales para una transición suave del viejo sistema monetario al nuevo sistema QFS orientado a los valores. Sin estos códigos la transición sería más larga y complicada. El uso de estos códigos simplificará la transición del antiguo al nuevo sistema y eliminará por completo los obstáculos inesperados. Esto evitará pérdidas de tiempo innecesarias y molestias a los consumidores. Descripción. Se sabe poco sobre el hecho de que este nuevo sistema se inventó y se desarrolló para preparar la toma de control del sistema de deuda de los bancos centrales. El sistema financiero cuántico QFS no se parece en nada que el mundo haya visto antes. No tiene nada parecido. No tienen equivalente en tecnología avanzada a ningún sistema anterior. Es completamente nuevo. Es superior en la tecnología que utiliza para proporcionar el 100% de seguridad y transparencia financiera que exigen todos los titulares de cuentas monetarias. Gracias al QFS el sistema monetario mundial se puede transformar fácilmente en monedas respaldadas por oro y plata. Lo que elimina por completo la necesidad de transferencias del antiguo sistema bancario central. No existe una tecnología equivalente para explicar y comprender la estructura avanzada del QFS. Revelación. Según Caroline Bessette Kennedy, el QFS es un sistema creado por nuestros hermanos estelares. Todos ya tienen configurada su cuenta QFS con datos personales y ADN. En esta cuenta estaría depositado el dinero de tu certificado de nacimiento, así como los pagos de préstamos que hayas contratado. La gente te pide que configures tu cuenta QFS, pero lo que quieren es robar tus datos personales y tu dinero. Todas las monedas estarán respaldadas por activos en cada país. Estos podrían ser oro, plata, platino, petróleo, metales preciosos o cualquier otro activo importante que tenga el país. El software y las computadoras cuánticas hacen que sea el sistema más seguro del planeta e imposible de piratear. Los bancos cambiarán drásticamente tal y como los conocemos. Todas las transferencias de dinero contendrán al menos 50 registros de movimiento que se almacenarán en milisegundos en seis granjas de servidores de superficie. Todos los movimientos de efectivo se conservan en registros permanentes, por lo que no hay fraude ni actividad delictiva que no se pueda rastrear. Todas las personas tendrán una cuenta de billetera digital con QFS en lugar de en un banco. Recibiremos teléfonos y ordenadores cuánticos para garantizar la seguridad. Seguridad. Nadie podría haber imaginado que este potente sistema informático cuántico podría asignar un número digital a cada moneda fiduciaria en cada cuenta bancaria del mundo y rastrear en tiempo real a dónde fue el dinero, cuándo se transfirió, quién lo transfirió con todas las credenciales y qué cuenta lo recibió. Imagínese la frustración de un ladrón que acaba de robar el dinero y transferirlo ilegalmente a otra cuenta sólo para ser detenido por robo en tiempo real. ¿Alguien cree que suceda esto sin que hagan todo lo posible para evitarlo? Por supuesto que lo han intentado y lo siguen intentando. Han explorado todas las posibilidades para piratear y destruir este sistema, pero ha sido en vano. Siguen intentando impedir o suprimir este desarrollo, pero la verdad acabará saliendo a la luz. La coalición tuvo que intervenir con otras tecnologías dimensionales para traernos este sistema monetario supertecnológico. Está anclado en la inteligencia informática cuántica y no requiere ninguna creación tridimensional. Es un sistema de reconocimiento omnisciente que imita la creación de un ser vivo. Sólo habrá una inteligencia artificial benévola capaz de evitar el fraude. Supresión. Vale la pena recordar que están suprimidas más de 6.000 patentes por razones de seguridad nacional. La mayoría de estas patentes suprimidas se refieren a energías alternativas y tecnologías curativas. A las civilizaciones avanzadas no les preocupa de dónde vendrá su próxima comida, cómo pagarán el alquiler o cómo irán de A a B. El verdadero cambio radica en un cambio de conciencia y de pensamiento. Cuando la energía libre, el transporte y los replicadores se distribuyen a todos, seremos iguales. La gente hará lo que quiera, tendrá tiempo libre, tiempo para pensar, tiempo para ser creativo. No habrá necesidad de acumular nada. Pero en esencia, el verdadero cambio radica en el cambio de conciencia y de pensamiento. A medida que se acerca el momento del gran cambio en nuestra sociedad, es hora de transformar el dolor y sufrimiento en alegría, paz y prosperidad. Amanece un nuevo día que marcará el comienzo de una era de atención y respeto por la humanidad. Hasta aquí el tema. Economía. ¿Se desplomará el mercado de valores? Nadie lo sabe. La Reserva Federal está lista para recortar las tasas en septiembre. El discurso del presidente de la Fed en Jackson Hole podría decepcionar a los mercados. Se avecina una recesión y unos pocos recortes de tasas no la evitará, dice un estratega. Las mineras de oro están listas para la fiebre del oro. Gregory Manarino espera que el oro alcance los 8.000 dólares y la plata los 800 dólares. El petróleo se encamina a una caída semanal por la preocupación sobre la demanda y la negociación en Gaza. ¿Por qué los banqueros temen a Basilea 3 y 4? Porque potencia a los ciudadanos no al sector bancario. Estas regulaciones imponen mayor exigencia y restricción al sector bancario con mayor requisito de capital y nuevas normas de liquidez, mayor supervisión y gestión de riesgos, pérdida de ingresos en sus modelos de negocio y una aplicación muy costosa. Asia El rublo ruso comienza a desplomarse ante las presiones. Rusia y China amplían el uso de divisas nacionales ante la situación internacional. China vende el 39% de sus bonos del tesoro. China frena nuevas acerías ante la crisis de su industria. Los fabricantes de robots chinos persiguen a Tesla para entregar trabajadores humanoides. China presenta su estrategia para la producción masiva de agua en la luna. Estados Unidos. La deuda nacional de Estados Unidos sigue creciendo y no muestra señales de desaceleración. Hackers penetran redes de McDonald's y roban 700.000 dólares en una criptoestafa. Los demócratas están empezando a llamar extraño a Trump en sus mensajes diarios. RFK Jr. tiene previsto hacer un gran anuncio cuando se dirija a la nación. Se sospecha que apoyará a Trump y se le ofrecerá un puesto en la administración Trump, según Mike Adams. El apoyo de Kennedy a Trump provocará un cambio radical en la carrera por la Casa Blanca, pregunta Michael Snyder. Trump consideraría un honor el respaldo del candidato Robert F. Kennedy Jr. Los piratas informáticos iraníes que violaron la campaña de Trump atacaron los datos petroleros de Utah a principios de este año. Elon Musk se vio obligado a revelar quién es el verdadero dueño de X. SpaceX se dispone a lanzar una misión que incluye la primera caminata espacial civil. Multimillonario indio desafía a Elon Musk. Cree que debería probar algo nuevo para variar. El coronel Douglas MacGregor opina que si Ucrania no se rinde pronto, el país acabaría dejando de existir. El presidente de Bielorrusia afirmó que Ucrania invadió territorio ruso porque están tratando de que los rusos usen armas nucleares. Mientras tanto, los rusos siguen conquistando más territorio en el este de Ucrania. Europa. El BCE debatirá en septiembre posibles bajadas de tipos si se contiene la inflación estival. Alemania recibe 5.000 millones de euros de la Comisión Europea para construir una planta de microchips. Alemania construye en Lituania su primera base militar en el extranjero desde la Segunda Guerra Mundial. Las bodegas europeas luchan por sobrevivir mientras el calor perjudica la producción. Las facturas energéticas del Reino Unido aumentarán un 10% en octubre. Hungría promete a los inmigrantes un billete de ida a Bruselas. Grecia se encuentra hoy en los puestos de cabeza del crecimiento económico, de reducción de deuda pública y de descenso del desempleo. Me alegro por ellos. España. Más de 100.000 personas han solicitado asilo en España entre enero y julio de este año. La marca blanca aglutina ya el 58,5% de los alimentos que compran los españoles. España duplica en una década el número de bebés nacidos de madres cincuentonas. Américas. Panamá iniciará vuelos de deportación a Ecuador y Colombia. México regresa al mercado japonés con una emisión de 1.050 millones de dólares en bonos. ¿Cuáles son los países más felices de América para jubilarse? La ONU ha publicado su informe mundial de la felicidad. Costa Rica sigue siendo la nación de habla hispana más feliz del mundo. La siguen México y Uruguay. También se están yendo muchos europeos a Paraguay. La plataforma democrática de Venezuela califica de nula la sentencia del Supremo. Edmundo González afirma que el Supremo dejó de ser un tribunal imparcial desde hace mucho tiempo. España no reconoce la victoria de Maduro mientras no se publiquen las actas de manera íntegra. Esto es todo y muchísimas gracias queridísimos amigos.